Hay preocupación ante la vacunación que se está realizando, lo saben ustedes, en contra del apolio, del sarampión, sin embargo el nivel de vacunación a nivel provincial es mucho más bajo de lo que se esperaba. Por eso hay, bueno, una iniciativa para alentar a los padres a que lleven a sus hijos a aplicarse la vacuna. Creo que el mensaje que tiene que dar a la población, a los padres, ¿cierto? ¿Por qué? El porqué de esta campaña de seguimiento. O sea, no es una campaña de vacunación de recupero de esquema, no es una campaña de seguimiento que requiere una dosis adicional de la vacuna, triple viral, sarampión, robo, ropa, pera y polio. ¿Por qué se hace esta campaña? Porque se han ido acumulando, las campañas habitualmente se hacen cada cuatro años, ¿cierto? O sea, hemos tenido otras campañas en seguimiento. Estas campañas se hacen cuando se acumulan los niños susceptibles. O sea, ¿por qué son susceptibles? Algunos porque no están vacunados y otros porque hay un fallo a veces vacunado y genera menor respuesta inmune. Y, a ver, ¿por qué se insiste tanto? ¿Hay riesgo de reingreso de sarampión? Claro que sí. Con todo este tema de la pandemia, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que en el mundo aumentaron en casi un 80% los casos de sarampión. Muy importante. En relación a poliomielitis, ¿qué sucede? La poliomielitis no desapareció, no desapareció del mundo. O sea, África tiene casos, hay dos países endémicos. Y bueno, yo tengo un dicho, que se sube uno de estos virus a un avión, con el tema de que estamos tan globalizados, se sube un avión, se baja en una zona de baja cobertura y ocurre un brote. No nos olvidemos que tenemos un país muy cercano y a donde los argentinos nos gusta ir mucho, que es Brasil. Y Brasil tiene muchos casos de sarampión. La población susceptible es fundamentalmente los chicos, entre los 13 y el día antes de cumplir 5 años, ¿cierto? Bueno, cuando uno ve el mapa país, le duele, le duele, le duele ver el mapa país, la cantidad de rojos que tenemos. Nosotros, o sea, lo que estaba propuesto con esta campaña era ir haciendo el 30% de la semanal. Ustedes se habrán dado cuenta, por todo lo que se habla, que no lo hemos logrado. Nosotros estamos prácticamente un 39% en la provincia. No es parejo, hay zonas con mejor cobertura, pero global provincia 39. Ignacio tiene global país 35%. No es lo que esperaban. Nosotros el 30% lo queríamos tener en la primera semana. El 60% es la segunda. No lo hemos logrado. O sea, tiene que quedar claro que esto es una campaña fundamental en defensa de la salud de nuestros niños.